La microbiota intestinal del adulto es establecida en estos primeros dos años. La mayor influencia de eso viene de la microbiota intestinal materna, el modo de parto, la alimentación infantil, la dieta también de ese niño y del medio ambiente. Por eso es muy importante poder conocer los factores que pueden influir en esa composición de la microbiota intestinal. A partir de los dos a tres años, esa microbiota intestinal está establecida y hay una mayor predominancia de aquellos microorganismos que son anaeróbicos y encontramos una mayor cantidad de firmicutes y bacteroides, que es lo que solemos leer en la literatura. Cuando hay un desequilibrio de estas dos familias de microorganismos, ahí el paciente presenta un desequilibrio en la microbiota intestinal. Gracias. 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 Gracias.